Los hijos más mediáticos y controversiales de la pareja presidencial son Camila, Laureano y Juan Carlos. Los tres han protagonizado múltiples titulares desde hace años por la conformación de empresas y organizaciones que lucran con jugosos contratos y beneficios del Estado. Su otra hija conocida, pero no porque ellos quieran, es Soy la América, cuya denuncia de abuso sexual por parte de Daniel Ortega trascendió fronteras y se convirtió en un karma familiar que con cierta frecuencia revive en la esfera pública. Algunas pocas veces también se puede ver en eventos públicos a Rafael, mejor conocido como Payo Ortega, quien administra la estatal Petronic y la cooperación venezolana que aumentó la fortuna de su familia. También se ha visto, aunque con muy bajo perfil y poco interés incluso de los medios de sus propios padres, a Luciana, quien junto a Camila y otro de poca exposición, Mauriz, dirigen el canal 13 de televisión. Pero Rosario Murillo tuvo 10 hijos en total, 4 de relaciones anteriores y 6 de su vínculo con Daniel Ortega, iniciado en 1977 en Costa Rica. Hay algunos hijos que permanecen en un perfil extremadamente bajo, tanto que muchos nicaragüenses ni siquiera han visto sus rostros jamás. Sin embargo, esta semana Rosario Murillo, en sus aceleradas estrategias por controlar las noticias y generar una agenda informativa regional que le beneficie, envió a su hijo, Daniel Edmundo, a encabezar la delegación de periodistas orteguistas en Venezuela para participar del Congreso Ahora Hablan los Pueblos, que pretende conformar una red de comunicación para tratar de llevar los intereses de la izquierda a los medios latinoamericanos. Daniel Edmundo es el director de multinoticias de Canal 4. Es el quinto hijo de Rosario Murillo y el primero de su relación con Ortega. Su parecido con Juan Carlos Ortega, pareja de la exreina de belleza Xiomara Blandino, es increíble, tanto que muchos medios de comunicación lo identificaron como el propietario de Canal 8 en sus reportes sobre el Congreso de Periodistas Sandinistas, que tuvo lugar en Venezuela entre el 2 y el 4 de diciembre de este año. Daniel Edmundo se graduó de la carrera de Sociología de la Universidad Centroamericana Uca en marzo del año 2002. Una fuente cercana a los medios oficialistas dijo que es él quien dirige las reuniones de los jefes de prensa con los llamados medios del Poder Ciudadano y elabora junto a ellos la agenda que le encomienda su madre, Rosario Murillo, quien a su vez dirige el llamado Consejo de Comunicación y Ciudadanía. ¿Quiénes son los hijos de Rosario Murillo? En 1967, cuando tenía 15 años, nació su primera hija, Soy la América Narváez Murillo, de su relación con Jorge Narváez Parajón. Fue adoptada a los 10 años por Daniel Ortega y le cambiaron los apellidos que por obstáculos legales conserva hasta la fecha. En 1968 nació Rafael Antonio Narváez Murillo, también de Parajón. Igual fue adoptado por Ortega y ahora que Soy la América fue excluida de la familia, es considerado el primogénito. En 1971 nació Anuar Joaquín Hassan Murillo, de su relación con Anuar Moisés Hassan Morales. El bebé falleció en el terremoto de 1972. En 1977 nació Carlos Enrique, hijo de Vicente Quincho Ibarra, pero dado a luz ya dentro de su relación con Ortega, por lo que éste le puso sus apellidos. En 1980 nace Daniel Edmundo Ortega Murillo, el primer hijo de su relación con Daniel Ortega. En 1981 da a luz a Juan Carlos, el hijo predilecto de Murillo y perfilado ahora como una figura política dentro del Frente Sandinista. En 1982 nace Laureano Facundo, el tenor al que su padre encarga las tareas de relacionarse con clientes e inversionistas extranjeros. En 1985 es el turno de Mauriz Facundo, otro de los hijos de bajo perfil y uno de los directores de Canal 13. En 1987 Rosario Murillo da a luz a Camila Antonia, la leal asistente de su madre. Y en 1989 nace la última de la descendencia Ortega Murillo, Luciana Catarina, muy poco publicitada por el aparato de comunicación de sus padres. Gracias por informarse con Nicaragua Investiga. Gracias por ver el video.